El segundo escenario que exploraremos considerando solo usos de oficinas, multiplicaría por 16 veces el empleo actual estimado, con algunas inconsistencias de este uso urbano. Un tercer escenario más equilibrado adopta una diversidad de usos en el área. Tenemos centros culturales, consultorios médicos y planteles educativos. No obstante, algunas parcelas son tan pequeñas que no permiten lograr edificios apropiados, preservando los retiros.